¿Qué tal amigos? Buenas noches, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues como cada jueves tenemos un programa más de Crónicas de Banqueta presente y en esta ocasión, pues como están viendo, se trata de una de alguien, de una persona tabasqueña que ahora está muy fuerte dentro de las redes y nos irá platicando el por qué le gusta estar aquí y con este tema, aunque sabemos que Crónicas no maneja mucho el tema que él domina, pero vamos a platicar con él. Él se llama Manuel Pedrero, es un joven tabasqueño, 18 años y pues bueno, gracias por estar aquí en este programa. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Al revés, Arturo, un privilegio y un honor, tuvo muy generosa invitación. Con gusto estamos aquí a la orden. Y gracias por tu tiempo, porque sabemos que estás muy ocupado, ahorita los irás contando. Vamos a ver quién es Manuel Pedrero. Yo ya les dije que es un joven tabasqueño, pero, pero, ¿qué haces Manuel? Explícalos todo lo que haces. Ay, pues, ¿por dónde inicio? Pues, principalmente nos dedicamos a dar opiniones políticas, hacemos análisis político, participamos en varios medios de comunicación y también contamos con uno. Tengo un canal de YouTube que se llama igual como mi nombre, Manuel Pedrero, y ahí me dedico a subir videos dando opiniones políticas, cómo considero yo qué va el pulso del país, hacer crítica a los partidos, al presidente, a los políticos, a muchas partes políticas de nuestra sociedad. Me gusta analizar mucho la sociedad. Soy colaborador como analista en varios espacios, en Conecta Zacatecas Radio TV, que es una radiodifusora en Zacatecas, como el periodista Carlos Aguirre Romo. Los miércoles, con Meme Yamel, titular del noticiero al Chile, ahí tenemos México ambidiestro, y también soy colaborador de Sin Censura, el espacio de Vicente Serrano, lo dirijo todos los sábados, tengo mi programa ahí, a las cinco de la tarde, de cinco a seis p.m. Sin Censura, y pues esto es lo que hacemos, ¿no? Estamos en varios espacios, hacemos análisis político, a través de Twitter, a través de YouTube, a través de Instagram, Facebook, básicamente lo único que soy es un chico que da opiniones de política y nada más. Un chico muy ocupado. Tú estás, este, bueno, por ahí yo leí, tú estabas estudiando, ¿qué es Ciencias Políticas? Politólogo está en tu Twitter, ¿qué carrera es? Es correcto, este, la Politología, Ciencias Políticas, soy estudiante de tercer cuatrimestre de Ciencias Políticas, actualmente estudio en la UNIR, que es la Universidad Internacional de La Rioja, hace poco pasé el examen de admisión de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, pero todavía estoy viendo si siguieron, ¿no? Porque es presencial y es en esta palabra, la mitad de la que es exactamente. Entonces, este, yo viví en el Tabasco, yo también tengo que explicar esos temas de logística, pero, pues, nos dedicamos a eso, también somos universitarios, así que, de dieciocho años de edad, de Tabasco, y estudiando la carrera de Ciencias Políticas, no la estudié aquí en el estado, principalmente porque, número uno, no hay esa carrera, pues, en la máxima casa de estudios de Tabasco, que es la UJAT. Lo más cercano es Derecho, y yo no quiero ser abogado, y luego hay universidades, pero son universidades pequeñas, que no exigen, que no rinden, y pues lo que uno busca cuando estudia política, pues, es aspirar a hacerlo mejor, y es algo que, pues, siempre he criticado yo en en mis videos, ¿no? Me molesta que haya una clase política mediocre o incompetente, entonces, sería una incoherencia si yo me conformara con lo primero, con la ley del menor esfuerzo, debe de haber competencia, debe de haber una preparación, una superación personal también, para, pues, ser la mejor versión de uno mismo, para que el día de mañana tengamos una generación de políticos preparados y de primer nivel. Claro, y de igual manera debe de ser esto para todos los ámbitos, para todas las carreras y para los temas, ¿no? Que eso sería lo mejor, y como ustedes podrán ver, pues, yo les decía, y tú lo dijiste, tienes dieciocho años, pero afortunadamente, has madurado, y este, y pues, bueno, piensas muy, muy bien para, para, para esta edad, ¿no? Pero también, bueno, ahorita tienes dieciocho años, tú no empezaste a los dieciocho años, o sea, no acabas de empezar ayer, ni en el mes en que los cumpliste, tú ya llevas un buen camino trazado, ya, 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 jabilaste, ¿hace cuánto tiempo empezaste con todo esto, Manuel? En YouTube, yo inicié en dos mil dieciséis, cuando tenía catorce años de edad, yo en dos mil dieciséis hice mis primeras videocolumnas, hice alrededor de unas treinta videocolumnas, en dos mil dieciséis tenía apenas catorce años, yo me metí a hacer esto cuando empezó lo de las elecciones de Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton, eso fue lo que me, lo que me terminó de atraer, porque pues siempre he tenido esa, esa chispa, ese interés, en en querer saber la política, ¿no? Yo me acuerdo del debate presidencial dos mil dos entre Andrés Manuel, Peña Nieto, Josefina Vázquez, Mote, Gabriel Cuadri, ¿no? Y y todo ese ese tipo de cosas, hasta que en dos mil dieciséis abrió un canal de YouTube y empecé a dar mis pequeñas participaciones. Esos esos videos no se encuentran en el canal porque todos están borrados, debido a que en dos mil diecisiete yo decidí cubrir la elección de Estados Unidos, no sé cuántas elecciones llevo cubiertas, ya creo, las de dos mil dieciséis, las de Estados Unidos, las de dos mil diecisiete, que fueron las del Estado de México y Coahuila, las de dos mil dieciocho, las presidenciales, las, 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 las de dos mil veinte, que fueron otra vez las de Coahuila y Hidalgo, elecciones este locales, y las de dos mil veintiuno, así que ese ese es nuestro recorrido, dándole coberturas, pero esos videos no se encuentran disponibles porque dos mil diecisiete yo le di cobertura a la del Estado de México e hice una video columna sobre el candidato del PRI, ahora gobernador, Alfredo del Mazo Maza, criticando la compra de votos a través del sistema de tarjetas rosa, ese video pues se hizo medio viral, no viral a lo que ahora ya conozco que es la el un video viral, pero sí se hizo medio sonado en Twitter y en Twitter pues me llegaron amenazas, ¿no? Por Messenger, por MD le dicen, el mensaje directo, no sé cómo le digo. El punto es que pues yo teniendo como quince años de edad y llega un mensaje de esos dices, no, ¿para qué quieres problema, no? Entonces decidí borrar todo, claro que ahorita me llega un mensaje y yo me me río, ¿no? Es decir, eso eso ya se convirtió diario, ¿no? Eso ya es más común, pero en ese momento como que no lo asimilas, porque igual tú no sabes si es una persona que es real o falsa, ni siquiera tienen foto de perfil, nombres falsos, bots, empiezan a entender todo ese tipo de cosas, pero yo empecé en dos mil dieciséis con catorce años de edad y empecé a hacer videos, empecé a hacer videocolumnas, que ya después de tanto tiempo he decidido retomar esas videocolumnas en mi canal y ya me sentí en confianza para volver en el año dos mil veinte. En dos mil veinte regresé a YouTube y y ya me sentí otra vez en confianza justamente con López Obrador para dar mis puntos de vista sin sentir esa amenaza, porque se dice, ay, te llegué un mensaje, ay, pero en esas épocas gobernaba el PRI, gobernaba Enrique Peña Nieto, y se asesinaban a periodistas cada mes, así que, pues, sí había que pisar con cuidado, pero ahorita ya sin duda me siento más en confianza, y esto se debe principalmente a la certidumbre que le da a algunos comunicadores de alzar la voz. Aunque también hay amenazas para periodistas, ¿eh? Pero entonces yo te digo que vamos a dejar estos temas porque todavía siguen muriéndose periodistas, todavía siguen en peligro algunos, entonces este no ha cambiado así como que del todo. Pero bueno, y y al recibir estas amenazas, tu familia, ¿qué te decía? Oye, Manuel, mejor ya déjalo y dedícate ahora así a otra cosa. Ni siquiera les les conté, ni siquiera les había contado hasta hace años después, no hombre, es que fue muy reaccionario. De inmediato sí te quitaban todo. Sí, aparte sería un pretexto, ¿no? Para no hacer lo que hago, entonces, este, ya, ya, años después se los dije, ¿no? Y lo vieron como que, ok, pero en este punto, pues, o sea, tengo llena la bandera de mensajes en Twitter o en la página de Facebook, y eso es como la lotería, o sea, yo sé que hay muchos mensajes positivos, trato de responder, la mayoría no siempre puedo, de personas bendiciones, te vi respondiéndole a López Dóriga, Diego, oye, me gusta la participación en Sin Censura, y eso se agradece bastante, pero no falta el desubicado, que, ay, oye, y yo nada más me río, ¿no? Porque yo me imagino, o sea, que te des el tiempo, el tiempo es lo más valioso que una persona tiene, el tiempo no regresa, que tú te tomes el tiempo de escribir un textón así grandote, de puros insultos, para que el tipo, o sea, yo ni siquiera los termino de leer, y las primeras dos líneas las leo con una voz súper chustosa, eres un chairo, y yo me río, ¿no? Y ni siquiera, o sea, le estuve importante, está bien, eso, pues, al final de cuentas, es parte de la tarea del comunicador, pero, digo, eso no hace la diferencia entre tu voluntad, tú debes de permanecer fuerte, debes de mantenerte, y es lo que he hecho, viniendo de donde sea, porque muchas veces, este, pues, yo tengo simpatía, es decir, yo simpatizo con el presidente López Obrador y con su movimiento, sin embargo, yo no milito en Morena, ni en ningún partido político, y eso mucha gente, pues, no sé, les molesta que no esté al cien por ciento con Morena, y es que tampoco estoy al cien por ciento con ningún partido. Entonces, cuando yo tengo esa libertad, porque es algo hermoso la libertad de este Arturo, cuando tú tienes la libertad de no estar sometido ante nadie, ni nada, puedes decir lo que quiera, si yo estuviera en Morena, pues, no podría decir muchas cosas que me gustaría decir, críticas que creo que son constructivas para un partido que le ha costado mucho consolidarse, y que todo lo que ha logrado, no lo ha logrado por sus dirigencias nacionales, sino por el presidente de la república. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Pero me gusta ser libre, me gusta ser autónomo, soberano, sin que nadie me esté diciendo nada, y esa libertad es la que, pues, a muchos compañeros de la 4T les molesta que, pues, pueda decir lo que quiera, y sin ningún resentimiento, ¿no? Eso es algo que también me gusta, que el presidente se equivoca, y yo puedo señalarlo. Morena se equivoca, y yo puedo señalarlo, y sin estar comprometido con nadie o nadie. Claro, claro, claro. Ya hemos visto muchas cosas ahora, por eso, por eso, este, pues, bueno, ya sabemos cómo, cómo piensa cada uno, ¿no? Y para nosotros como comunicadores, digo, este, al estar ejerciendo esta, este oficio, profesión, como le llames, debemos de ser imparciales un poco, aunque tengamos alguna preferencia por alguno, por supuesto, ¿no? Yo, yo, pero sucede mucho con los narradores deportivos, ¿no? Igual y puede tener su favorito, pero si lo estás narrando, pues, tendrás que ser lo más neutral para que puedas ser lo más objetivo posible, y poder dar tu opinión. Yo creo que la imparcialidad no existe. Cuando alguien renuncia a su sesgo, estará escuchando el sesgo de alguien más, y te lo explico de esta forma. De lunes a viernes, en las televisoras, Televisa, Azteca e Imagen, hay tres programas estelares de noticias. En punto con Denise Merker, hechos con Javier Adatorre, y noticias con Ciro Gómez Leiva. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el tema de la imparcialidad? Ellos podríamos decir que son imparciales porque nada más se dedican a leer noticias, ¿no? Porque nada más tienen un teleprompter, y las noticias, pues, no tienen esa connotación o sesgo. ¿Pero qué es lo que pasa? La imparcialidad no puede existir porque el ser humano hace un juicio. Todos esos noticieros hicieron un juicio de qué noticia era más relevante que otra para pasarlo al público. Entonces, en el programa de Denise Merker, a lo mejor pasen una noticia que en el noticiero de Ciro, ¿no? O que Javier Adatorre ponga una noticia que en el noticiero de Denise, ¿no? Y viceversa. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una línea editorial, porque hay un sesgo, porque hay un juicio. Entonces, la imparcialidad para mí no existe. Lo que sí existe es la autocrítica. Y al asumirse autocrítico es la capacidad de poder decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, y esto sí, y esto no. Es algo que, pues, ha sido polémico en Estados Unidos, que muchos medios son abiertamente de izquierda o de derecha que tienen ideología, al igual que sus comunicadores. Eso me parece bien porque de primera instancia no se venden como imparciales. No hay esa sorpresa. Sí, entiendo que muchos se aspiren a la neutralidad, pero yo creo que estos tiempos de transición son tan importantes que para mí la neutralidad es como quedarse en la banca en un partido donde tú puedes meter muchos goles. Y el momento de participar y de asumir algo y decir, ¿sabes qué? Esto está bien y esto está mal. Creo que es alzar la voz. Cuando alzas la voz, el resto es sencillo. Claro, claro, claro. Por eso, ¿cómo fue que te llegó a apasionar esto? Porque se ve que te gusta y te apasiona por lo que estás platicando y cómo lo comentas. Pero tú tenías, dices, 14 años cuando empezaste. Pero antes ya tenías ese gusanito. ¿Cómo fue que te gustó la política y no el deporte o no los videojuegos o no cualquier otra cosa que ahora les gusta? No estás haciendo un canal como estos youtubers, como cualquiera de ellos, ¿no? Si no te interesa un tema con contenido, pues donde sí aprendes, donde hay contenido de calidad. Pues es que también, es que la mayoría de las personas solamente conoce esta faceta de mí y en realidad a mí también me gustan los videojuegos, me gusta el fútbol, me gustan muchas cosas, ¿no? Me da mucha risa porque a veces leo en la caja de comentarios de mi canal, qué bueno que eres un chico que no se la pasa en películas. Yo también juego Fortnite, yo también veo Marvel, es decir, la vida es de balances, la vida es de balances. A mí me gusta la política, me apasiona por supuesto, pero tú me preguntas por qué me empezó a gustar. Bueno, en realidad a mí me gusta más la historia que la política. Y a todo historiador, pues debe de saber qué es la política, ¿no? Si uno se entera de Porfirio Díaz, uno se entera de Juárez, uno se entera de Lucas Salamán, de Lázaro Cárdenas y todo lo que conlleva la historia, pues te lleva a entender los procesos políticos de la misma. Entonces, también me gusta la historia. ¿Por qué me gusta la política? Porque la política es acción cargada con filosofía. Filosofía más política es ideología. Entonces, cuando uno es ideólogo, tiene idea de lo que quiere. Cuando ves un país con tanto potencial y que ha sido tan destruido como lo es México, pues para mí creo que fue hasta casi natural. Es decir, si yo estudo ciencias políticas, es porque espero pronto poder aspirar al servicio y a la administración pública, pues para mejorar México. Desgraciadamente, la política se ha prostituido demasiado el término, ha terminado oxidado, se ha degradado, desbaratado tanto, que en automático cuando a la población se le dice política, se tiene una connotación negativa. Entonces, la nueva generación de políticos están obligados a ennoblecer el concepto de política. ¿Y cómo se ennoblece? Pues haciendo un buen trabajo, político, pero de nada sirve la preparación, de nada sirve que estudies doctorados en Harvard, en Chelsea, en Oxford, en Yale, en la UNAM, en el ITAM, si no hay principios ni valores, esos son los que deben de regir al político. Ahora, tampoco sirve de nada que tengas esos valores y principios y tampoco tienes preparación. Es como lo que te decía antes, la vida es de balances, entonces uno tiene que equilibrar, no puede estar la balanza más de un lado que para otro y caminar recto. Entonces, en ese sentido, me gusta la política porque me gusta que la situación mejore, me gusta resolver, arreglar problemas y México tiene un gran problema que es el de la corrupción, que es el de la apatía. A mí me gustaría un México más dinámico socialmente, ¿no? Y son cosas que uno debe de nutrir, pero no esperando que esto vaya haciendo efecto dominó de un día para otro, ¿no? Si quiero que esto cambie, pues también debo de empezar por mí mismo. A lo mejor ya sí, sí empieza ese efecto dominó. Claro, porque aparte también hay otras variantes de la política. La política es mercadotecnia, es mercadotecnia política precisamente, ¿no? El marketing político. Y también dicen que la política es como el amor y la guerra, ¿no? Que todo se vale. O sea, a veces hay principios muy, muy, pudieran sonar muy lógicos y demás, pero es como en cocina que dices, esta receta se junta y entonces ahí ya tienes que ponerle los ingredientes adecuados para que pudiera salir tu receta o tu propia receta. Claro, mira, es algo que siempre me ha llamado la atención de la política. Se supone que la ciencia es exacta, no es inexacta, no puede tener peros, no puede tener fallas, una ciencia debe de ser perfecta. Las matemáticas son ciencia, las matemáticas son perfectas, pero la política, no. El término político no es universal. Si tú le preguntas a Mats Weber qué es la política, que es uno de los principales politólogos que toman en referencia para estudiar, ¿no? El científico y el político, ¿no? De sus libros. Bueno, también el creador del término burocracia, ¿no? Mats Weber es muy importante si se quiere entender a la política. Mats Weber decía que la política es la dirección o la influencia que adopta una asociación y la asociación política por excelencia es el Estado, decía Weber. Si tú le preguntas a Hannah Arendt, que es la política, te va a decir que es la forma en la que los seres humanos hacen grupos y conviven. Si tú le preguntas a Aristóteles, que es la política, te va a decir que la política la hacen los animales políticos y el animal político por excelencia es el ser humano. Los dioses no pueden ser políticos porque son racionales, pero son todopoderosos. Al no ser vulnerables, no pueden ser políticos. Las bestias no pueden ser políticas. ¿Por qué? Porque son vulnerables, pueden morir, sin embargo no son racionales. El ser humano es el único ser que es racional y que puede morir, que es mortal. Por eso Aristóteles decía que el ser humano es el animal político por excelencia, porque es el único ser que puede pensar y que puede morir. Entonces, debido a eso, crea política. Si tú le preguntas a Carl von Klatswitz qué es la política, te va a decir que la guerra es política por otros medios. Y así nos podríamos ir con los miles y miles de políticos que ha adoptado este universo para decirte que es la política. Cada mente es un universo distinto y la política la define según una persona que la ha sufrido, que la ha experimentado o que plantea vivirlo. Entonces hay muchos conceptos. Otros te van a decir que la política es el arte de evitar la guerra, la política es el arte de gobernar. Así que yo creo que el concepto, la definición más sana de política es la que uno tenga, la que uno tenga por sí mismo. Para mí la política es la herramienta predilecta para ayudar a los demás. Eso es la política para mí. Bien. Y también, hablando de autores y de conceptos, tú también hace poco acabas de editar un libro, lo sacaste a la venta. Y este también, ¿qué te dio por hacerlo? Y a la edad de cuántos años empezaste a... ¿Por qué libro? Para hacer un libro, pues sí se lleva su su tiempo. Sí, ya tiene como cinco años que empecé a escribirlo. Fue justamente cuando inicié el canal de YouTube. Al mismo tiempo, justo que empecé a hacer el canal de YouTube, empecé a hacer unos bocetos, estilos diarios, ¿no? El día de tal pasó esto. Empecé esto. Todo debido... El evento que desencadena de por sí ya mi 100% en la política es la elección de Estados Unidos. Y en el libro, que se llama La Era del Político, en el prefacio hablo precisamente de este evento. Cómo viví la elección, cómo vi la evolución de Trump, la evolución de Hillary Clinton, el día de la votación, al día que sacaron sus resultados. Bueno, todo eso lo explico en el libro, en el prefacio. Lo hago, hice el libro. Porque, pues, la verdad ni siquiera tengo necesidad, pues, de hacer un libro. O sea, no es algo que, ¿sabes? Un día voy a hacer... No. Yo, pues... Si no hago las cosas, me frustro. Tengo ansiedad. Yo tengo TDAH, que es este Trastorno de Déficit de Atención y Hiperactividad. En mi hiperactividad, bueno, cualquier bebé padre que nos vea sabe lo que es, este, no darle un chocolate a un niño que tenga TDAH, que tenga que dormir, que tenga que sacar todas sus energías. Y el niño, pues, tiene que desarrollar, hablar, hacer y hacer, ¿no? Es decir, yo no tengo uñas, pues. No tengo uñas precisamente por la hiperactividad, por la ansiedad. Entonces, este, por eso hago el libro. Porque digo, esto lo tengo que pulir y hacer y hacer y escribir y escribir y escribir. Y al final se terminó convirtiendo en una combinación de varias cosas, ¿no? Por un lado tiene sociología, por otro historia, por otro político, por otro crítica política. Luego análisis, luego recopilación y luego es casi una antología de varios personajes, ¿no? Está Martin Luther King, está Mahatma Gandhi, está Nelson Mandela, está Andrés Manuel López Obrador, está Hitler, está Trump, está todo el mundo en ese libro, ¿no? Y doy mi visión de cómo ellos ascendieron al poder, cómo ellos vieron al mundo mi interpretación de cómo creo que ellos ascendieron los factores que los llevaron y eso lo desarrolló a través de capítulos clave, que son este, la contraparte de cada uno de ellos. Por ejemplo, hablo de la derrota, cómo el ser humano se comporta ante la derrota, pero también hablo de la victoria. Hablo del odio, pero también hablo del amor. Entonces, ese es el punto del libro, poner en contraste en los extremos de cada situación, de cada ser humano, cómo se comporta, cómo se desarrolla y qué deberíamos de hacer en ante esas situaciones. Ya, ya, ya. ¿Y este lo sigues teniendo a la venta? Fíjate que ya este se nos acabaron, ya hicimos dos tirajes de ochenta libros, eh, ciento sesenta libros ya vendidos por mi cuenta, porque no es un libro que tenga editorial. Nada. Pero, este, es muy difícil que un autor novel, una editorial lo reclute o lo llame o le dé convocatoria. Es muy difícil. Entonces, yo ya sabiendo eso, decidí aventármela yo mismo, ¿no? Decidí, ¿sabes qué? Voy a hacer una inversión. Yo quiero que esto lo lea personas. Que personas de México tengan este libro en sus manos y lo leían. No importa que no se venda, que saquen este libro, ¿no? Y, eh, pues, uno que es loco se pone a investigar y luego se entera que hay una imprenta en Jalisco y luego se entera que puede hacerlo por este medio y luego distribuirlo por Mercado Libre. Y chiste que fue todo un rollo, pero terminé nuestro primer ejemplar, eh, eh, de la era del político. Ochenta libros se vendieron todos. Hace una semana hice el segundo tiraje y se vendieron otros ochenta libros en menos de cinco días. Fue algo muy bonito. Actualmente ya no tenemos libros, pero estamos hablando con una editorial para, eh, poder, ya finalmente, porque vieron el potencial del libro, eh, ya, eh, se interesaron y, ay, qué padre, ¿no? Que esto haya pasado. De una desesperación de hace cinco años, pues, ha terminado convirtiéndose, pues, en, en memorias o en algo, en un libro que tenga una reflexión para muchas personas y que ahora, pues, se tenga el interés de distribuirlo. Entonces, eh, yo les pediría a todos nuestros amigos paciencia porque sí vamos a sacar un, una, ahora sí que una segunda edición porque ya va a estar bajo un sello editorial y va a estar disponible en México y en Estados Unidos. No podíamos haberlo hecho en Estados Unidos antes y ahora sí podremos, pero para todo eso, paciencia. Claro, claro. Hay algo que se llama marketing y, y yo insisto con mi, con mi marketing, porque ahorita esto es lo que tú tienes muchas vistas, como lo llama YouTube y como lo llama, ¿no? En las cuentas de Twitter y demás. Y eso es lo que te ha dado, eh, el poder volver a editar tu libro y que la gente más gente te conozca, este efecto que es el, el, el marketing digital, en el que tu canal, pues, crezcas y que igual, y como tú decías en un principio por ahí, también vi que tenías como la cosquilla o, o había sido ya un tú, un YouTuber anterior, que es lo que, este, también lo eras, pero esto te ha abierto puertas por todos lados, ¿no? Porque quizá te hayan llamado, pues, para escribir de un lado o para platicar en otro lado y demás, por eso te digo que este es parte del, del, del marketing. ¿Qué sientes tú cuando tu video se hace viral? ¿O cuando tu comentario, cuando le respondiste a la Predórica, por ejemplo, o a Diego Fernández de Ceballos, o has hecho entrevistas con, con diferente gente, y que ahora tienes espacios y cubriste, eh, pues, recientemente la, 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 estas elecciones y que la gente te vea y te ve en vivo y cada día te ve más? ¿Pensaste llegar hasta, hasta eso y por dentro? A lo mejor tú querías hacerlo ¿Para, para, para, que va a ser que te conociera? Sí pensé, eh, sí pensé llegar en algún momento a este punto, pero no pensé que fuera tan temprano, tan prematuro, porque, pues, a eso iba, ¿no? Es decir, yo hago, el que hace videos en YouTube es para que lo vean, o sea, así de simple, ¿no? Nadie sube videos a YouTube sin esperar que nadie lo vea, entonces, eh, sí, en algún momento, eh, sí, pues, tenía este objetivo, ¿no? De que la gente empezara a ver los videos, pero nunca creí que fuera tan prematuro, eh, por ejemplo, tú me preguntas cómo siento cuando se hace un viral un video, fíjate, solamente en tres ocasiones me he hecho viral, solamente en tres. Eh, dirían en otras, en cuatro o cinco, pero según yo son tres, ¿no? Porque luego le hago un video a nadie y se hace viral, pero en realidad, este, para mí son tres. La primera, un tuit que subo de mi casa, que es, este, una casa que estaba, que sigue construyendo mi familia, y yo en ese tuit pongo que él me está, estoy recibiendo el apoyo, la beca de López Obrador, porque en esos momentos estudiaba preparatoria, y yo estaba ayudando a mi madre dando esa beca para, eh, eh, construir la casa. Fíjate lo que es la, la ironía de la vida. Hace un año, yo le daba mi beca a mi madre para apoyar con la construcción de mi casa. Ahora todo lo, las, lo que gano en YouTube se lo sigo dando a mi mamá para construir la casa. Es decir, ese suceso hizo que se potencializara un proyecto que nunca, que yo creí que iba a estar en años, pero que ahora, pues gracias a Dios y el apoyo de muchas personas, eso va a suceder. Voy a tener por primera vez una casa propia, y eso, claro que me pone feliz. Y a partir de que es haciendo algo que me gusta, no, hombre, pues mucho más, qué mejor forma de ganarse la vida que haciendo un trabajo, número uno, honesto, y número dos, haciendo lo que te gusta, ¿no? Muchas personas, eh, vivieron toda su vida y nunca trabajaron en lo que hicieron, y que yo haya encontrado eso a tan temprana edad, pues, es un regalo, pues, que, que me hizo la vida. Entonces, la mejor forma de hacer eso es ser agradecido. Esa fue la primera vez que me hice viral. La segunda fue con, eh, con Diego Fernández de Ceballos. Y ahí sí, eh, después de lo de Diego, no he vuelto a sentirme, eh, o, después de lo de Diego, no he vuelto a sentir lo que sentí con el video de Diego, que él después fue con López Obriga. Porque con el de Diego, yo no esperaba que ese video se hiciera viral. Es decir, yo hice ese video como constancia, porque él había reclutado a los jóvenes, convocó a los jóvenes. Yo soy joven, por lo tanto, me doy por aludido. Y ese tipo de videos, le envió este mensaje para, por la Nito de Tal, esos videos solamente los hago cuando se me alude personalmente. En el caso de Diego, aludió a los jóvenes, me aludió a mí. En el caso de Joaquín, ese literalmente sí, me aludió personalmente. Entonces, este, con el de Diego, no esperaba que se hiciera viral. Y sí, sentí, la verdad, muy padre. Porque dije, qué bueno que el mensaje se haya hecho viral. No yo. Eso es algo que siempre quiero dejar claro. El protagonista, lo sustancial, lo importante, nunca de los nunca voy a ser yo. Manuel Pedrero no es el protagonista, no es la sustancia. La sustancia es el mensaje. Y ese mensaje llegó a todos lados, Arturo. Literalmente, cientos de medios de comunicación lo tomaron. Julio Astillero, Televisa, Azteca. Yo cuando ya lo vi con los periodistas, con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, me dio mucho gusto, porque es mi programa favorito, pues, el que yo veo, ¿no? O sea, un día eres el espectador de tu programa y al día siguiente apareces en el nombre. Pero, qué gusto, ¿no? Y aparte, Alejandro y Álvaro, que para mí son uno de los mejores periodistas de este país. No, qué orgullo, pues. Me sentí bien, porque esto refleja que los jóvenes sí tienen voz. Y, ¿sabes qué es lo más bonito de lo de Diego? Que eso provocó otra cosa. El surgimiento de más jóvenes haciéndole videos a políticos. Fernando Cuevas, quien es mi amigo y es de Chiapas, le hizo un video a Ricardo Anaya, que también se hizo viral, y le dijo, este es el México real. Porque Anaya hacía sus sketches de que, según iba tarde al autobús y no sé qué, y Fernando le respondió. Y yo buscaba entrevistarlo, ¿no? Para hacer un programa con Meme Jamel, lo contacto, y él ni siquiera sabía a quién le hablaba, ¿no? Hola, soy Manuel Pedrero, y ya cuando me ubica. Manuel Pedrero, el chico que le respondió a Diego Fernández de Bayos. Entonces, brother, yo hice el video de Anaya por ti. Te vi y me inspiré a hacer ese video. ¿Qué más puedo pedir a tu? Eso, eso vale más que todo el dinero del mundo junto. Porque así empiezan estos cambios. Primero es uno, luego uno contagia a otro, luego son dos, luego cuatro, luego seis, y empieza como una pandemia de jóvenes que levantan la puso. Exacto. Eso, de veras que no, valioso, valioso, hombre, de veras. Es algo tan bonito que espero que no termine ni culmine ahí. Esto debería ser cotidiano, pues. Desgraciadamente también creo que algo contraproducente es que este tipo de video se haga viral también es sinónimo de la carencia de jóvenes que hacen esto, ¿no? Porque son como anomalías, anomalías, cuando debería de ser una cotidianeidad. A mí me gustaría que por semana le dedicaron un video a Anaya o a Fernández de Ceballos o a Lorenzo Córdoba a diario, pero jóvenes, ¿no? No que dos veces o tres veces al año se hagan virales estas historias. Está bien, porque pues también otros se inspiran. Pero también, pues, me gustaría una sociedad juvenil más dinámica. Con lo de Diego, me sentí bien, porque al final de cuentas hasta, pues, me terminé enterando de que sí lo vio. En Facebook borraban mis comentarios cuando yo le ponía el link para invitar a que viera el video, ¿no? O sea, me terminaban censurando en la página de Diego. Y, pues, la verdad es que terminamos aguándole el debut en redes sociales, ¿no? Y ese es un plus. Ya, pero también... Luego pasó lo de López Dóriga. Bueno, antes, otra de las cosas es que, por ejemplo, sí que haya más videos de este tipo que jóvenes con fundamentos reales, verdaderos, puedan debatir o discutir o opilar, pero por cosas positivas, ¿no? O sea, no se trata tampoco de sacar tu video porque quieras discutir cualquier situación, sino que sea mucho muy bien pensado. Eso sí sería también muy bueno, ¿no? Pues yo creo que eso ya depende de cada quien. Yo tengo un estilo, ¿no? Es decir, yo no digo groserías, yo no insulto, yo trato de dar un argumento siempre. ¿Por qué? Porque creo que esa es la mejor forma de debatir. Cuando yo me meto... Es decir, si yo me metería con el físico de alguien por cómo luce o no tendría sentido lo que dijera. Es decir, un video mentándole la madre a un político lo hace cualquiera, ¿no? Y eso no se hace en virales porque es tan común. Lo que se hace viral es lo anormal, lo anómalo. Entonces, cuando hay un video estructurado que tiene un mensaje, pues sí tiene más posibilidades de que la gente lo comparta porque es diferente al resto de lo que está acostumbrado a ver. Pero, pues yo respeto también a los que les gusta ese estilo. Es decir, no tengo ningún problema. Al final de cuentas, lo que yo quiero es que todos se animen a hacer uso de su libertad de expresión. Ya cada quien va a decidir cómo hace esos videos, ese contenido. Y también ya cada quien va a decidir qué cosas va a consumir. Si va a consumir esos videos o no. Entonces, aquí quien decide es la gente. Eso es lo más importante. La gente es la que decide qué se ve y qué no. Claro, claro. Ibas a comentarle el de Joaquín porque también a él, pues, este, también a él lo sintió. Sí, es que el de Joaquín, la verdad que sí me sorprendió porque si uno ve el video, estaba enojadísimo López Uribe. O sea, algo... Bueno, es que es de mecha corta. Sí, sí. Pero es lo que te decía hace rato. O sea, si de por sí no te están viendo muchas personas a Joaquín. Porque él presume que tiene millones de seguidores. Y cuando entré al Envivo tenía dos mil. Ya. Hombre, qué poca efectividad. Entonces, este, yo, 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 me meto a su Envivo y le hago preguntas que, bueno, si alguien ve ese video puede ponerse en el contexto de por qué se los digo. Porque estaba atacando a Brad Mendieta por ser español y Joaquín López Obriga es español. Entonces, no tiene sentido. Es como si yo, siendo flaco, me burlara de alguien que, no sé, que también es flaco. O algo así, ¿no? Es decir, no puedes hacerlo. Claro. Entonces, este, le hice un video que duró el triple de lo que duró el video de Diego. Duró como unos 15 minutos. Porque este necesitaba tener un poco más de profundidad de lo que iba a explicar. Y este, te decía hace rato que no sentí lo mismo porque yo ya sabía que esto se iba a ser viral. El de Joaquín yo sabía que se iba a ser viral. Porque un día antes de que yo sacara ese video, yo publiqué en Twitter el fragmento donde él me está respondiendo. Y yo puse mañana a primera hora mi respuesta. Y la gente repiteando. O sea, se creó una expectativa. Pues, ya se estaba esperando ese video. Y como ya sabían que le habían hecho un video a Diego, pues, dijeron, no, hombre, pues, a ver con qué sale, ¿no? De hecho, hasta me acuerdo que la propia meme llamé y le puse, ya quiero ver cómo le respondes. Y yo, pues, tranquilo, si tampoco lo voy a insultar ni nada. O sea, como que la gente a veces quiere sangre. No, si va a estar tranquilo. Voy a dar argumentos. Lo mismo que hice con Diego, ¿no? Eso de chayotero. Pues, sí, ya sé que es un chayotero, pero eso se lo dicen a diario. Yo quiero que llegue a sus oídos algo que nunca le han dicho y que sea verdad, ¿no? Y eso fue lo que hice en el video de López Dóriga. Le digo, a ver, tú dices que seas más mexicano por cuan más viejo estés, ¿no? Porque me dijo, yo soy más mexicano que tú, como el pedrero, porque tengo más tiempo de estar acá. Ahí va a seguir, ¿no? Exacto. Ahí fue por edad donde tú le respondiste que entonces su niño era menos mexicano. Exacto. Entonces, súmale, que es un personaje sumamente repudiado por la sociedad mexicana, se crea esa atmósfera de querer impulsar a quien le responde. Son muchos factores. Es decir, yo nunca he aplicado ninguna estrategia de marketing, ni he planeado volverme a virar. O sea, no, porque tengo la sensación de que hay marketing inmoral. Para mí, ¿qué es el marketing inmoral? Cuando youtubers o creadores de contenido ponen, última hora, no vas a creer esta noticia. Y cuando entras al video te das cuenta que esa noticia tiene cuatro días, ¿no? Exacto. Entonces, velo antes de que lo borren. Entras al video y te das cuenta de que tiene hace un año, ¿no? Y nunca lo borraron. No sé. Está a punto de extinguirse la vaquita marina. Y ponen una imagen de Andrés Manuel abrazando una vaquita marina. Es decir, ese marketing no lo vas a creer. Tómala, cerradón de hocico. Y es decir, eso es amargismo. Sí. Eso es sensacionalismo. Eso es estafa. Eso es lucro. Claro. Entonces, eso a mí me repugna como no tienes idea. Porque es insultar la inteligencia de la gente. Si la nota es Andrés Manuel consigue 30 millones de vacunas. Entonces, los títulos de mis videos son Andrés Manuel consigue 30 millones de vacunas. No. La oposición se va a quedar callada después de que Andrés Manuel trajo. No vas a creer cuántas vacunas trajo. Y le ponen en las miniaturas que si un círculo rojo, que si un círculo amarillo, el rostro difuminado. Bueno, soy Sherlock Holmes, el FBI. ¿Por qué tanto misterio para dar una noticia? Pues, ¿no? Eso es lo que ellos llaman marketing. Eso no es marketing. Es la más pura esencia del amarillismo. Y cuando llega una nueva generación de comunicadores que no hacen ese juego, que no forman parte de ese circo, corren el riesgo de que ya nadie los vea. Porque están obligados a subir y elevar la calidad de su contenido. Entonces, esto habla de una pluralización, Arturo. Entre más calidad tenga tu contenido, más gente estará dispuesto a conocer la credibilidad de tu boca. Claro, claro, va de la mano uno con otro. Oye, Manuel, y a ti antes, haciendo una cronología del tiempo, y como decías, pues igual te gustan los videojuegos, igual te gusta el fútbol, igual todo y quizá ahora, pues ya no tengas tanto tiempo. Pero ya con tus amigos, ¿cómo eres? Ya de qué platican, qué te dicen, o pues ya nada más es de bien talado. Pero, este, ¿cómo era tu vida con, pues de niño y jugando? Pues ellos, este, la verdad nunca tuve muchos amigos de niño. Fui un niño bastante solitario. Los amigos que tengo actualmente, tengo casi, pues prácticamente toda mi vida de conocerlos, ¿no? Tengo un amigo que tengo como 17, 16 años de conocerlo, ¿no? Y de ese estilo. Amigos de secundaria y preparatoria, ¿no? La verdad que, no sé, es algo gracioso. Porque ellos siempre sabían que yo me movía en esta onda de la política. Es decir, en mi secundaria yo fui presidente de la sociedad de alumnos, ¿no? Y eso es algo que, como, este va para acá, ¿no? Y luego en preparatoria el jefe de grupo y todo ese tipo de cosas. Bueno, ellos sabían más o menos para qué onda. Y así como hablo aquí, así hablo también allá, ¿no? Con ellos. Nada más que me doy la libertad, pues, de moverme más, ¿no? De no estar tan pendiente de lo que diga. Porque, pues, a mí también me gustan esas tonterías, ¿no? Entre ellos. Y aquí me gusta pasar un buen rato. Lo que sí me ha dado risa es que ya me han visto como que diferente. Porque antes de todo esto de YouTube, ¡hola, qué onda! Y ahorita ya me ven. Es que no puedo creer que eres tú. O sea, siento que eres alguien con el que no debería de interactuar. ¿Qué te pasa? O sea, estás tonto. Tú puedes decirme qué te das, hombres. O sea, no les he permitido que se queden con esa noción de que yo soy diferente. O sea, no. Para nada. Uno no debe de perder nunca su esencia, ni ser quien es, por más benéfica que le ha sido la vida. En cuanto uno deja de ser uno mismo por diplomacia o por cualquier cosa, pues, le ha vendido una vida que nadie quiere a alguien. Entonces, soy como soy. Un día puedo decir algo, pues, que a lo mejor a muchos les guste y al otro día no. No, la vida es así de volante y por eso yo no me, yo no me caso con algo. Ese es mi punto. Un día la rueda de la fortuna está arriba, pero el otro día baja. Así que prefiero ser como soy, así tal cual, porque el día que ya nadie me vea ni nadie me oiga, voy a seguir siendo feliz. Soy feliz en este momento, pero también lo era antes de estar aquí y lo seré después de estar aquí. Entonces, cuando uno es feliz y todavía haciendo lo que le gusta, que es análisis político, hacer videos, creadores contenidos, la vida es bella, la vida bailando. Ahorita, pues, hay proyectos y trabajo y eso se agradece mucho, ¿no? Pero también estoy consciente de eso. Nunca hay que perder la autenticidad. Ya, sí, claro. Claro. Y en tu casa, con tu familia, tu mamá, ¿qué te dice ahora? Bueno, seguimos siendo los mismos, nada, nada ha cambiado, la verdad, y eso me gusta muy. No, hombre, yo voy por las tortillas todos los días, todos los días, o sea, voy por el pollo, voy por las tortillas, nada ha cambiado aquí. Y, este, solamente una vez me reconocieron en una farmacia de Guadalajara. Oye, ¿tú eres menor? Sí, le dije, eres la primera persona que me reconoce, ¿no? Sí. Aquí en el pueblo comalcalco. O, pues, algo que no cambia nada. Y no tiene por qué cambiar. O sea, quiero seguir caminando por la calle y ya. Eso de que uno ya siente que levite porque, ay, por favor. Yo sigo yendo por las tortillas y me la paso. Pero entiendo que algunos, este, sí, pues, se sientan acomplejados por este tema. Ya. ¿Y el de las tortillas te reconoce o no te reconoce? Pues, no, porque si me reconocieran pasarían dos cosas. O me dan un descuento o me las cobran más caras. Pero me las cobran con tarifa normal. Así que, no. No, yo veo normal. Lo que pasa es que a veces resulta, por ejemplo, en la cercanía de tu casa, igual me pasa a mí, que no ven mis videos, no me leen, no me oyen. Esto sucede como cuando ya estás más lejecitos, ¿no? O sea, o de plano los vecinos no te dicen nada o no están enterados. Pero, este, pero a veces sí sientes ahí como que esa, dices, bueno, por lo menos lo que escribo, pues, les gusta, ¿no? Eso es lo bonito. Y a ti también, pues, dices, bueno, por lo menos lo que digo, qué padre que lo oyen varios. Pues, sí, uno nunca sabe hasta dónde alcanza. Digo, se me hace algo curioso. Hay gente de Ciudad de México que me dice que me quiere conocer y aquí en mi pueblo, pues, te digo, voy por los tortillos. Me da como si nada. Hay gente de Mexicali, de Chilpancingo, de Tepic, de Valladolid, de Morelia, de Cotitlán, de Iztapalapa, Xochimilco, Nuevo León, Apodaca, ¿no? Saltillo, Monclova, Nuevo Laredo, que es mi tierra natal. Muchas, muchas, muchas partes de México. Y me los aprendo a esas ciudades y me sé los nombres de quienes viven ahí, porque qué privilegio, ¿no? Es decir, digo, hay veces que ni siquiera aquí en mi casa me dan tanto cariño, ¿no? Un abrazo y yo, pero normal, o sea, está bien. Sí, sí, eso, tengo que, esto sucede. Y también, pues, bueno, acabado, bueno, todavía ni salimos. Estamos un año de la pandemia y todavía seguimos encerrados, sin sana distancia y demás. ¿Qué tanto te ha afectado? O como has estado aquí y ahora, pues, nos movemos vía Zoom y demás, pues, no se nos ha hecho tan complicado. Pero de todos modos sí sentimos ese abrazo, ese saludo, el ir con los amigos cada semana. No sé cómo te has sentido tú a lo largo de un año o dos meses de la pandemia. No, la verdad que no me ha afectado nada, porque todo mi trabajo lo he empezado a hacer por acá. Y me, ahora sí que el famoso home office, ¿no? De hecho, hace como una hora grabé un programa con mi amiga Melo, y lo hice desde mi celular. De hecho, este es mi celular. Yo no tengo computadora ni cámara. Esas de, o sea, de que piensen que hay edición. Todo lo hago con mi celular, ¿no? Justamente aquí, de hecho, vuela, ¿no? Y así tal cual. Pero no, no me ha afectado. Ha incentivado mi trabajo. De hecho, me da más tiempo para hacer este análisis, lectura de noticias y todo eso. La verdad que no. Ya. Sí, no, no. Digo, a todos nos acostumbramos. A todos nos... Pues sí, nos acostumbramos. Dicen menos a no comer, ¿verdad? Pero esa es la resiliencia que tenemos ahora, ¿no? De ante toda adversidad, pues, seguir de frente y hacer las cosas como las hemos venido haciendo. Es correcto. Yo te agradezco, Manuel, tu tiempo. Pues ya a nosotros se nos acaba el tiempo. Y de verdad, te agradezco tu tiempo y este espacio que nos ofreciste. Porque yo también por eso te vi, te he estado siguiendo, no como literal, ¿no? Así no te he estado siguiendo, pero no es de forma literal, pero te he leído, te he visto algunos videos. Todos tenemos diferentes posturas, ¿no? Porque esta es también la parte importante. No todo es negro ni todo es blanco. Pero hay muchos matices y también hay muchos colores, ¿no? Diversos, cantidad enorme, ¿no? Y tampoco nadie es héroe, nadie es villano. O sea, que también hay luego a veces se confunde la gente. Ni porque no le vaya al Cruz Azul no quiere decir que no me guste lo que hace. Bueno, ahorita, ¿quién no le quiere ir al Cruz Azul después de que fueron campeones, eh? Exacto, exacto. Claro, no nos vamos a esperar otros 23 años para volverle a ir, ¿no? Entonces yo te agradezco y ojalá, de verdad, pues muchos jóvenes piensen de igual forma. Porque de verdad es que hace falta, ¿no? Porque por eso en ocasiones nos va como nos va, ¿no? Porque nos conformamos y no opinamos, no somos críticos en realidad en todo lo que hacemos. Y pues ahí vamos como borraguitos nada más siguiendo a los demás, ¿no? Y dicen, total, de todos modos, siempre hemos estado igual, pues vamos a seguir igual. No, yo creo que también es como dices tú, el cambio está entre nosotros, ¿no? Hacerlo nosotros mismos. Claro, hay que hacer el cambio que queramos ver. Para que la gente respete las grandes leyes, primero deben empezar a respetar a las pequeñas. Exacto, exacto, ¿no? Y pues bueno, si estás aquí en la Ciudad de México, igual ya hay algunos medios, a lo mejor, los que quieren estar contigo, quieren entrevistarte o algo, por si decides estudiar aquí en la UAMI Tapalapa o quedarte ahí en Tabasco, eso, pues lo decides tú. Con mucho gusto y disposición, querido Arturo. Al revés, yo te agradezco a ti y al canal de Crónicas de Banqueta por esta muy generosa invitación y a enviarle un fuerte abrazo a toda la audiencia. Que no dejen de compartir el contenido de tu canal, que sigan comentando y suscribiéndose y que nada, creemos más canales, creemos más fuentes de comunicación. Amigos, un canal de YouTube más es un televidente menos en Televisa y Azteca. Así que hay que apoyar a los espacios independientes. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias a ti y también que sigan tu canal, que es Manuel Pedrero. Manuel Pedrero en YouTube y en tus redes sociales, también en el Twitter, que también es Manuel Pedrero. Sí, en Twitter, arroba YoSoyPedrero, en Facebook, Manuel Pedrero y en Instagram como arroba ManuelEsPedrero. Allá, para seguirte. Gracias, yo te agradezco. De verdad, un abrazo. Y pues bueno, aquí estamos. Que nos sigan a los dos y a muchos más canales. Claro que sí. Fuerte abrazo, Arturo. Gracias, cuídense mucho. Y nosotros nos despedimos y nos vemos el próximo jueves en punto de la 7 de la noche con un programa más de Crónicas de Banqueta presenta. Hasta pronto.